Fuimos a un carro, no manejó el alcohol Esa noche perreamos hasta que saliera el sol Cuando maneja no toma y no lo dicen por la puta botella Lo dicen porque después maneja pa' la casa de ella Chingue con mi amiga y no me explico Como carajo pues, bañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Porque recordándote, a Dios que borrachera en Puerto Rico A Dios que borrachera en Puerto Rico No sé por qué hicimos lo que hicimos, después de los consejos que nos dimos Tú me conoces mejor que cualquier otro gatito, por eso porque rico nos dimos Ya no sé si es amistad, tengo ganas de cogerlo y tra, tra, tra Ambos nos dañamos la mente Y ahora ya no hay ciencia y que regrese Wow, estamos locos, loquitos Que si me arrepiento, nada, nada, ni un poquito Prendijitos, bailamos, luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos Chingue con mi amigo y no me explico Como carajo fue, dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote, a Dios que borrachera en Puerto Rico Ella llamó y yo contesté, le pregunté que se iba a poner Y lo que se puso fue loca Dice one time Comenzaron los besitos en la boca, el whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Hasta abajo y me pego, nada, nada que me alejo A lo pegadito en la pared y se teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrevo Chingue con mi amigo y no me explico Como carajo fue, dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote, a Dios que borrachera en Puerto Rico Me dices pata abajo y me pego, nada, nada que me alejo Así, 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 así Pata abajo y me pego, nada, nada que me alejo Tra, 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 tra